Más de un centenar de niños y niñas del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro Rojas de Nerva han participado en una nueva edición de las tradicionales carreras escolares celebradas en las pistas de atletismo ubicada en el Complejo Municipal Deportivo Antonio Galindo. De esta forma los participantes han podido sentirse como verdaderos atletas aunque el evento deportivo ha estado desprovisto de cualquier carácter competitivo. De hecho todos han podido llevarse a casa una medalla por gentileza de Snelco en Caminera. Bueno pues como cada año estamos celebrando una nueva edición de las carreras escolares bueno al principio inicialmente estas carreras se realizaban en las pistas de atletismo pero bien en el paseo perdón y ya la hemos pasado a la pista porque bueno viendo la instalación que tenemos pues para disfrutarla no y porque además los niños se ven mucho más cómodos. La carrera está enfocada a la edad escolar desde que entran con tres añitos hasta sexto son de 2007 el último año que puede participar. Se clasifican los tres primeros de cada categoría tanto masculina como femenina y a todos los participantes por gentileza de Snel se le otorga una medalla. Este tipo de eventos para escolares tiene como objetivo primordial trabajar los valores que están ligados a su práctica deportiva desde la autoestima hasta el trabajo en equipo y voluntad pasando por la deportividad el respeto y la responsabilidad. El deporte nos ayuda a reconocer las posibilidades y limitaciones de nuestro cuerpo frente a la práctica del mismo. Esto genera un efecto positivo sobre el autoconocimiento y afianciamiento de la personalidad frente a uno mismo y a los demás. Por otra parte el juego limpio es una forma de entender la vida y el deporte que contempla la ayuda al compañero y al contrincante, obedecer las normas o reglas que establece el deporte, felicitar al contrincante por su buen trabajo o su éxito, no venirse abajo por la derrota o el error, etc. El respeto es el valor que unifica y conecta el resto de los valores, entre otros el compañerismo, la comunicación, la convivencia, la deportividad, la disciplina, generosidad, humildad, justicia, obediencia, paciencia, responsabilidad, sinceridad, tolerancia, trabajo en equipo y la propia voluntad. A su vez la responsabilidad está conectada a otros como el compañerismo, el compromiso, la deportividad y el esfuerzo. El trabajo en equipo está también muy conectado a los valores de compañerismo, compromiso, comunicación, convivencia, responsabilidad, esfuerzo, tolerancia, respeto, etc., pues implica colaboración con los demás en lo que se realiza. Por último, la voluntad es uno de los más importantes, pues todos los anteriores no se dan o no se asimilan si no tenemos la voluntad de querer conseguirlos, aprenderlos, ejecutarlos, en definitiva, de vivirlos para conseguir ser mejores deportistas y, como no, mejores personas.